Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Vamos a realizar un video cuyo objetivo es poder sacar respaldo y poner un archivo en el disco duro en formato AVI o MP3 o DAB dependiendo de lo que tu prefieras seleccionarlo a través del Smart PCS que es un programa de la empresa DAWA para poder visualizar las cámaras y hacer respaldos. Nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar me puedes contactar a este número telefónico. Ya habíamos visto en el video anterior cómo puedo hacer unas búsquedas básicas pero ahora necesito es sacar respaldo puede ser de una hora media hora 10 minutos 20 minutos en el disco duro con una extensión predeterminada. Nosotros vamos a utilizar son estos funciones estas funciones vamos a utilizar nosotros principalmente la que dice tiempo vamos a utilizar tiempo la función tiempo es aquel que yo voy a recortar yo estoy en esta área y yo quiero sacar respaldo si se dan cuenta es de color azul yo al presionar le al presionar le me va a darme un rango de una hora de una hora de una hora pero puede ser que yo quiera 10 minutos 15 minutos yo lo puedo es desplazar yo presiono el color rojo y los desplazo y yo puedo contactar el tiempo el tiempo y vuelvo a presionar en este caso la tijera vuelvo a presionar la tijera lo corto lo recortó y me dice que yo ya va a poder exportarlo me da la ruta yo si deseo le cambio la ruta de grabación y puedo ponerlo firmar los diferentes formatos el formato original es .dapp que es el de mejor calidad puedes tener avi audio video integrado mp4 asd ya depende como tú tengas el software en la computadora para poder ver los vídeos y finalmente yo ya seleccioné por ejemplo avi que es el estándar y voy a poder es él dice que va a parar para detener va a ser una pausa el vídeo actualmente que está ejecutándose para poder es descargar y de ahí se lo descarga se lo descarga en el disco duro donde has seleccionado la ruta espero que te haya gustado suscríbete al canal si tienes proyecto escríbeme saludos